bienvenidos a un nuevo vídeo y si, Flavia Laus sí que sabe cómo disfrutar del fin de semana esta vez alistó maletas para su siguiente destino, Paracas muy buenos días gente estoy súper emocionada porque seguimos con la ruta hasta que nos volvamos a encontrar con nuestros amigos de Netflix tenemos muchas actividades programadas para el día de hoy así que tienen que estar atentos a mis historias, nos acabamos de enterar que vamos a hacer chubias, así que estamos con nuestro chaleco, a ver, ahí está nos vamos a subir a eso muy emocionada por esta nueva aventura compartía a detalle de su día y las aventuras que la esperan al lado de su amiga miren la Malagua, esa es la más chiquita que estoy, hay una bien desayuno, escucha, me ella pedí tus dos claras, eran tres claras, eran tres claras ya bueno te regalo una porque no me contas nombre, es un café americano sin leche, son las otras, té verde obviamente no es la misma para cada una porque cada uno tiene distintos cuerpos y objetivos pero nuestra mente feliz a las tener, hay chiquitas, así que la galleta no vales como es de esperarse las fotografías no podían faltar, donde la rubia sorprende con su impactante figura sin duda está siendo un excelente año para la rubia, pues hace unas horas se estrenó el videoclip del cantante de Panameño, Bosa, donde Flavia forma parte la falta de ventilador ¿Y tú qué opinas? déjame saberlo en los comentarios, gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip ¡Gracias!